Inicio de la sesión de invierno en el Parlamento griego y tres caras no esperadas en la bancada de Amanecer Dorado. El portavoz del partido y otros dos parlamentarios detenidos la semana pasada ahora en libertad provisional. Más discretos de lo habitual han ocupado su escaño en el hemiciclo donde la formación neonazi cuenta con 18 parlamentarios. Tenemos una organización criminal, lo que perseguimos ahora son sus actos criminales. Lamentablemente son muchos, así que ahora la justicia deberá concluir la investigación, decía esta parlamentaria del partido gobernante Nueva Democracia. El problema no es decidir si se trata de una banda armada o no, el problema es convencer a la gente de que nunca han sido, ni son ni serán una solución a los problemas del pueblo griego, señalaba esta otra diputada del Partido Comunista. El asesinato del músico de izquierdas, Pablo Fisas, que sigue levantando protestas, fue el detonante de los arrestos y de una investigación que culminará previsiblemente con la ilegalización del partido. Por el momento, siete miembros de Amanecer Dorado, incluyendo a su líder, siguen detenidos y otros tres parlamentarios más podrían correr la misma suerte en las próximas horas.